Hemos llegado a esta parte en donde nosotros ya debimos de haber trabajado con nuestro cuadernillo. Dentro de este se encontraban algunas definiciones de algunas palabras que nosotros vamos a estar utilizando al momento de formar un texto, una oración, una frase. Esto con la finalidad de emitir ciertas palabras que nos hacen caer en repeticiones y a su vez darle coherencia y lógica a nuestras frases o textos. La primera era la elipsis. Esta es una figura retórica que consiste en la supresión de ciertos términos con el objetivo de construir oraciones más cortas. Cabe destacar que la elipsis prácticamente suprime determinada palabra o determinadas palabras que nos hacen caer en la repetición y que a su vez no se escucha tan coherente o tan lógica la oración o la frase que yo estoy emitiendo. Los sinónimos por su parte son palabras de significados parecidos y bueno se usan en los textos para evitar repeticiones y enriquecer el discurso. Quiere decir debemos cuidar muy bien las palabras que nosotros estamos emitiendo al inicio y constantemente en el desarrollo y en el cierre de nuestros textos. ¿Por qué? Porque si hacemos constantemente la repetición de las mismas palabras se va a escuchar muy redundante y por tanto pues no va a ser tan lógico o tan coherente nuestro texto. Vamos a repetir siempre la misma idea de lo que queremos decir. Por otro lado tenemos lo que son los pronombres. Estos son utilizados para reemplazar a los sujetos de una oración y así evitar repetir la misma palabra cuando se debe nombrar nuevamente a dicho sujeto. Espero que hayas tenido mucho éxito. Recuerda que estas palabras ya vienen en tu compilado. En su dado caso si quieres investigar más acerca de ellas puedes hacerlo y agregar la información. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengan una linda tarde.